La primera reacción, miedo, incertidumbre, no sé, no sé, yo creo que era confuso, era como miedo, enojo, estaba enojada, estaba muy enojada, enojada porque no me había diagnosticado. Yo tuve, me detecté la bolita en mayo del 2007 y me hice varios ultrasonidos buscando obviamente una respuesta, pero decían que por mi edad era poco probable que pudiera tener cáncer, entonces había tres ultrasonidos de por medio que decían que no tenía nada y para noviembre del 2007 soy diagnosticada con cáncer de mamá. Yo quería vivir y era para mí, quiero vivir y fue aferrarme a la vida. La noticia creo que es a quién le digo, cómo le digo y qué se hace. Me queda claro, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, ni siquiera a quién decirle. Y el cáncer lo enfrenté aferrándome a la vida, yo creo que era lo único claro que yo tenía en ese momento. Hubo mucha gente que me apoyó, estuvo mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi hermano, amigas. Sí hubo mucha gente que me estuvo apoyando desde lo que podían darme. Hubo personas que se alejaron y creo, digo, creo que fue por miedo. Cambió mucho. El cáncer te revuelca la vida. No sabes hacia dónde, ¿no? O sea, toda la dinámica que puedes tener en la vida, tus conversaciones, tus actividades, cambian totalmente. No vuelves a hacer lo mismo. Sí, yo creo que el apoyo es fundamental. Yo creo que lo que no recomendaría nunca es que lo vivan solas. Creo que no es fácil tampoco porque hay momentos en los que lo único que quieres es escuchar el silencio. ¿Por qué creo en la vida después del cáncer? Porque no soy un fantasma, no soy alguien que vive mal. Porque se habla mucho de la muerte por el cáncer y poco se habla de la vida del cáncer de mamá. Yo vivo, vivo muy bien y creo que hablar de que existe la vida es para empezar a romper ese mito de cáncer igual a muerte. No tenemos que pensar. La batalla es dura, es demasiado dura, es muy dolorosa. Es mucho miedo, pero la libras, ¿no? O sea, un diagnóstico oportuno te puede cambiar la historia. Que se autoexploraran, que se tocaran, que se encuentran algo anormal en el cuerpo, correr para que un diagnóstico oportuno llegue. Un diagnóstico oportuno garantiza más la vida. ¿No? Este... Creo que no tenemos por qué hablar ya de números de muertes por cáncer de mamá. ¿No? Estoy ocupando ahorita una frase que es más moños rosas menos moños negros. ¿No? Más vida menos muerte. ¿No? Este... Un diagnóstico oportuno va a dar un moño rosa. ¿No? Y es unirte y agarrar a la persona que esté a tu lado, ¿no? A la mujer que está a tu lado y decir si se puede, ¿no? Cuesta, insisto, sí cuesta mucho. No duele. Pero puedes librarla bien.